Aquí les vamos a echar otro Amigos, amigas, como están, saludos Aquí andamos otra vez, miren Andaba muy malito, pero ya tuve chance De hacerles dos videos en un día Les voy a hacer otro video de Jaiba, que ya me lo han pedido Me lo han pedido muchas veces Y dije, pues bueno, lo tengo que hacer Esto es lo que vamos a usar, pepino Aguacate, jitomate, limones Cebolla blanca y Morada y cilantro Y el jaiba Esta es la clase de jaiba que vamos a usar Esta la vamos a picar bien picadita Y luego de todo esto lo vamos a picar y lo vamos a echar Todo junto Le vamos a echar su calamatita Y el resto del cacho que queda aquí Para mezclarlo todo Y ahí vamos a ver ahora como va a quedar Lo vamos a preparar con Su chilito serrano Para que le de buen sabor le vamos a poner los dos Porque ya están viejitos Entonces ahorita lo que vamos a hacer Vamos a picar el jaiba Y esto lo vamos a hacer a un ladito Para picarlo Vamos a abrir la jaiba No sé si la voy a usar toda porque parece que va a ser mucha Pero vamos a ver Vamos a usar la mitad Vamos a hacer algo ahorita bien leve así Pues lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a picar No sé Así Una pasadita para que Que a lo mejor si la vamos a usar toda Porque se ve que Miren Como si estuviera picando un marisco Ahí está Así de picadito De picadito Vamos a ver Parece que está buena Muy buena Si nomás vamos a hacer poquito No es mucho porque Luego Se queda Nomás vamos a echar la mitad de la bolsa Vamos a echar la cebolla Hace rápido este video señores Señores Rápido y fácil Aquí está Miren Ahí está Vamos a echar la cebolla Echarle el cilantro Una vez Vamos a echar la cebolla Miren Que chulada Vamos a usar para que vaya agarrando saborcito de clamato Uno más Vamos a echarle el tomate Y el pepino Vamos a echarle los serranos Vamos a echarle uno A ver que Parece que está enchilosito Ahí está Vamos a echarle el aguacatito Bien picadito Como ya saben Miren Ahí está Así Ok Aguacatito Miren Como lo picamos Que se me den pedacitos Mi estilo es el mismo en todos los ceviches Casi lo mismo señores Hay manera de que hago Que Que algo No se ocupa Por eso es rápido Estilo serviano A la carrera Tienes hambre Llegas al trabajo Después de 15 horas Pórenlo Ahí está Los tomatitos Ya están Enjuagados Señores Miren Esto es pase Aquí nos falta el pepino Aquí nos falta el pepino Deja el pepino De una vez Más fácil Más rápido Empieza el cuchillo Así Así Se ve rico Miren Aquí nomás Vamos a echar un poquito Más aclamatito No tenía mucho que hecho Ahí está Queda poquito Vamos a echar poquito Clamato Para que quede Para que quede Para Para darle una batidita Y quede bien Echarlo Lo que le queda Ahí está Ya le pueden echar La salsa Que ustedes quieran Chulicholta Patia Tamanera Lo que ustedes quieran Echarle Se le quitan las semillas Ok Acuérdense Que no No son recomendables Echarle La La semillita Ahí va Este es el Ceviche De jaiva Miren Miren Ahí está Es sabrosa A ver No le falta su 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 Chulito Vamos a echar los limones Está buena Sin limones Está bueno Todavía Uno Dos Tres Cuatro Vamos a echarle Cinco limones A la mitad De una bolsa Más porque Miren más Vamos a echarle Vamos a echarle Vamos a echarle Vamos a echarle Unas rojitas Unas rojitas De sanorias Unas rojitas de sanoría Unas rojitas de sanoría Miren más O le eché Cinco limones falta su pimienta como siempre que la pimienta les da el sabor ahí está se necesita de mar todo al gusto señores ya han visto el ceviche de camarón ceviche de pescado ceviche de todos los ceviches está muy bueno un poquito más de clamatito ahí está, ya nomás le falta su salsa picante la que ustedes quieran usar aquí miren ahí va miren le voy a echar color, le voy a echar un poquito de salud vamos a hacer un poquito más de color un poquito más de color un poquito más de color ahí va un poquito más de color ahí está este es de jaiva señores y señoras miren ya lo vieron que fue rápido no fue tan que serían 15, 20 minutos salió todo cuando tienes toda la mano ahí está ahora sí miren está bien rica al menos la verdad que sí está buena eso sí está muy buena no podía faltar una cebisita bien helada como ya andaba malito ya andaba mejor ahora sí me la voy a aventar salud señores señoras esta está bien rico gracias así quedó ahí está el ceviche de jaiva me lo habían pedido está bien sencillo para hacer y pues ojalá les guste cualquier comentario ahí está y cuando no les contesto en los comentarios porque ando ocupado ando trabajando no puedo pisar el teléfono hasta que no llego a la casa o cualquier cosa que estoy ocupado gracias por todo y bendiciones saludos a todos gracias